Por eso me voy al campito a alejarme de la sociedad, por favor Vamos a hacer plebes ahora, esto lo voy a mandar a los gordos pero Mientras por aquí, vamos a hacer una manta al disco que ya hicimos una vez y nos salió bien buena Pero, quien sabe como nos va a salir esta vez Ya tengo aquí a mis gatas Limpiando aquí, pelando camarón Voy a dar camarón, lo más Son dos kilos de manta blanca Un puerco ahí Y un kilo de camarón Son los ingredientes, bueno vamos a dar los ingredientes Como la doña que, tu mamá como se llama Una doña que habla así, le voy a echar un poquito de sal eh, ahora No, le vamos a echar eso Lleva sal conajo Lleva pimienta negra molida Sal obviamente Le vamos a echar dos chiles verdes Así picaditos Pero también le vamos a echar unos de estos, unos morrones Están bien perrones y le dan muy buen sabor Le vamos a echar apio Apio le vamos a echar, le vamos a echar tomate, cebolla Salsa del pato Salsa del pato Un poco de puré Clamato Y ya No más eso Ahorita vamos a ver El proceso Cómo le va Cómo va a ir quedando Ah, mantequilla Qué más, ya se me olvidó Mantequilla Mantequilla Ah, y unos chilitos de esos para que amarre Claro que va acompañado con un poco de repollito picado Nos trajimos unas salsitas aquí A mí me gusta esta Me gusta esta del río Mayo Aquí hay otra salsa del pato Le vamos a ir inventando ahí A ver cómo nos va quedando la cosa Aquí tengo a mis latas Pelando camarón Ahí no se ve Ahí está Y unas cervecitas No están tan heladas Aquí en el campito Allá tengo a mis otras gatas Limpiando ¡Ey! ¡Fuérrense! ¡Fuérrense, por favor! Me va a correr a la verga Mi mamá es la ley del campito Bueno Al rato vamos a ver Cómo va esta chingadera Vamos a seguir picando ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.